Y me recuerdas a un Pokémon Y ese Pokémon me gusta mucho ¿Ya? No sé, por si querías jugar a las Pokémons conmigo Mira que yo veo a ti y a Iris por TikTok, hermano Y a veces me pongo celoso, hermano No sé por qué Pero que... Que es que últimamente veo tus vídeos de TikTok Ahora te miro y... No sé En plan, tipo... ¿Qué quieres grabar conmigo? Bueno, chavales, ¿cómo has estado? Bienvenidos a 8 vídeos de YouTube Tenemos aquí a nuestro amigo Guillermo Ya es un clásico en el canal Y tenemos por aquí detrás Mira, mira, mira Mira quién está ahí con el ordenador trabajando ¡Esa! A ver, a ver, ¿cómo estás de forma, hermano? A ver Trabajando Pues nada ¿De qué va a tratar el vídeo de hoy? Tengo que decir, primeramente Está inspirado en el señor Guillermo Que ya os digo Que yo creo que Guillermo Tampoco se le ha ocurrido a él O sea, yo creo que se lo ha ocurrido a alguien O se lo ha dicho el Marc Marc, eso córtalo Eso córtalo Y nada Si no habéis leído el título Porque sois... Pero os queremos Pero os queremos Hoy vamos a tirarle amorcito A influencers El otro día Estuvimos tirándoles hate Que salió bastante bien el vídeo Que salió bastante guapetón Tirando hate A influencers Pa' ti, pa' ti, pa' ti voy a cambiar el Lo que he borrado de Tik Tok Te la vas a tener que aguantar Porque es lo que hay O sea, no se te puede hacer otra cosa Para hablarme así, tío Anda, cuelga a mí Así, eres una boca ¿Me estás ayudando? Eh... Me acabo de sentar en una misa Pa' tener apasionado Pues menos te podías sentar un hacha, tío A ver si te muestro Que salió en otro vídeo, ¿no? Lo tenéis por aquí Por si lo queréis ver Es por el otro lado Nunca... Ah, por ahí Hermano, nunca se hacía dónde señalar Porque antes el móvil me hace modo espejo Y esto no me hace modo espejo Entonces no sé por dónde sale Va a ser más o menos la misma dinámica El señor Guillem me va a decir nombres de gente Y qué le tengo que decir Esperemos que nada salga mal A nivel de que... De que se enamoren por teléfono No, o que se piquen o algo Advertencia Eh... Todo este vídeo, pues... No va a maldad Básicamente porque estamos tirando Pero pues no es un vídeo de hate Vamos a prepararnos para la ocasión Como hizo Guillem Al encierro a la transición Vale, me voy a poner la ropa Ojo que se va a preparar para la ocasión también Encerro este clip de cómo me preparé yo para la ocasión Al encierro a la transición Así bien elegante Pero como ir elegante sería copiar la idea del Guillem Y me apetece Hoy me apetece ligar de una forma un poquito más descarada Eh... Otra transición Clavada transición Ahora sí Vamos allá ¿Tienes el móvil preparado? Eh... Ready ¿Estás modo atrevido? Espérate Hola, Neda ¿Te gusta el pan? Vale, sí Primero Vas a llamar Vas a declararle tu amor A Einferro Primeramente Why not? A ver, yo voy a ser sincero Vale, este vídeo me da un poco de corte Por... Más que otra cosa Porque el Guillem Es un poco... C***o Y yo sé que... Que me viene a... Vale Yo vengo a jugar Bueno, a ver A ver qué hora también es allí en Chile A ver cómo se lo toma No pongas excusas Directo Tengo miedo Dale ahí Llama Inamórala A Einferro que está durmiendo Claro, es que no sé qué hora es allí en Chile Siguiente Chico o chica Chico, chico, chico Hostia Pablo Pablo Gesso Vale, ¿qué le tengo que decir? Le tienes que tirar halagos de su pelo Me hace gracia porque precisamente le abrí por Instagram directo y le dije Bro, me gusta cómo tienes ese pelo, no sé qué Pues ahora se lo dices por el teléfono Pero en plan... Pregúntale sobre el champú que utiliza Sobre cuántas veces se lo lava Vale, y luego le cambio de tema y luego le digo Mira, bro Que realmente... Era una forma para abrir Te he llamado, te he llamado porque no sabía cómo decírtelo y... Vale, sí, sí, lo típico Lo típico que le dices a alguien Chavales, no hay vídeo Pero qué le pasa a la gente Siguiente persona Next Bueno va Tercera persona Selene Vale Easy one Easy one Ojito Dime Oye, ¿estás sola? ¿Qué? Eh, no Tío, nunca fue lo grabar tranquilo ¿Qué? Estoy en Barcelona ahora No, no, pero en plan... Ya, ya, ya... Eh, es verdad que esto es un... Pero esto iré tirando amor Sí, sí, es verdad Eh, nada, mira Que... Que te quiero mucho No, dímelo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ya Que no escucho Mira Que... 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 Te llamo para decírtelo directamente Porque no me puedo esperar Que... 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 Que te... ¡P***e! Es verdad que es un tirado... Nada, Selene, tío Que estoy grabando un vídeo de YouTube Pero... Pero, tío Es que no ayuda, ¿no? F tras F Que no lo sabía No, es que me sale tirar hate No me sale tirar Pero bueno, Selene Sí, llámame otra vez Nada, nada Nada Habéis llámame otra vez Selene No puede ser Lo quiero hacer Vale, vale Colgamos Dime Selene Dime Tengo que contarte una cosa A ver si pronuncias ya bien mi nombre Pues... Pues mira Que... Eh... Llevamos mucho tiempo hablando Y... Y creo que... Ya es el momento de dar un paso más Y... Y... Y te quería decir que me gustas mucho ¿Qué dices? Yo también A mí también Venga Vos nos casamos ¿Qué? Nos casamos Sí ¡Eh! Comprarle un audífono también Porque queda chaval No escucho ¡Sorda! Bueno, venga Venga, nos vemos Venga, sorda Sorda ¿Sabes que los vídeos de llamada Vas a tener que subtitularlos, no? No No, a mí no me subtituló A mí sí Vale, siguiente Nos estamos terminando un poquito del vídeo Pero... Es que no... No podía... Ay, por favor, sí Te tendré que dar clases de cómo... De cómo... De cómo flirtear Es que... Pues si le he hecho igual que tú antes No, no, no Si que le he hecho igual que tú No, no, no Vale Selene Dime Tengo que contarte una cosa Uno Yo esa voz no la pongo Y dos Guillem sí que leí nada A ver Vale Vale Siguiente persona Siguiente Vamos allá Porque esta persona Es dura Pero no por quién es Sino porque Yo sé que tiene pareja Y te vas a declarar Este con la pareja ahora mismo O no lo esté Y esa persona es Marta Díaz Nada, nada Hoy la gente no... Hoy la... Hoy la gente no procesa, hermano ¿Qué le pasa a la gente Que tiene cosas que hacer, en plan? Hola Te pillo muy ocupada Ah, no Me estaba despertando Vale Pero, pero ¿Qué hora es allí? Es que igual me levanto tarde Son como las dos De la tarde Vale, no te culpo Haría lo mismo Eh, ¿qué te iba a contar? Mira Eh... ¿Tú qué día vas a la casa esa? Voy el... Dieciocho Eh... A ver Que es que... Es que... Eh... Que mira Me recuerda... A mí me gusta mucho Pokémon ¿Vale? Y... Y me recuerdas a un Pokémon Y ese Pokémon Me gusta mucho Entonces, pues... Eh... No sé Por si querías Jugar a las Pokémon Y me querías tu cara Nada, nada, nada ¡Pokémon! Es broma Este, estoy haciendo un vídeo de YouTube Tirando... Tirando amor a la gente Pero es que no se me da muy bien tirar amor Entonces se hace lo que se puede Bueno, saludos Ahí Pues nada Nos vemos Ahí nos vemos ¿Te ha gustado mi forma de ligar? ¿De cómo? De ti, ti, de... Claro, si es que no he ligado Tendrías que haberle dicho Me encanta Pokémon Y tú Eres como un Snorlax ¿Me dejas capturarte? ¡Ah! ¡Madre mía! Ah, pero lo de jugar con las Pokébolas Es que eso es muy directo Que es jugar con mis Pokébolas No sé ¿Dónde se ha visto eso? Bueno, nos vemos guapa Ya, ya hablamos Venga Se despiertan las vidas del medio día Pero esta niña vive en cuenca Pero todos nos despertamos Yo me pongo la arma a la 10 Me estoy dando cuenta Que este vídeo se llama Ligando con Tik Tokers Y no estoy ligando O sea, ligar sería Es que mira Veo tus vídeos Y la verdad es que me gustan mucho Sales súper precioso A veces me imagino Que sería estar contigo tal Y literalmente estoy diciendo ¿Quieres jugar con mis Pokébolas? A Selene que le he dicho Es que a Selene He tirado hate directamente No entiendo que está pasando Pero es que no me sale Te has cambiado de outfit Y este outfit es de Un guacho atrevido Claro Te faltaba el toque elegante El toque seductor ¿Y eso qué tiene que ver? Marc Cárate Ay, me está llamando shooter Bueno, hay cosas Tito ¿Qué pasa, bruto? Eh, te pillo solo, bro Sí Vale, mira Que te quería comentar una cosa Y digo, bueno Ya que estoy por lo llamo y tal Eh, mira Que yo veo a ti y a Iris Por Tik Tok, hermano Y a veces me pongo celoso, hermano No sé por qué Pero Pero En plan No por ella Sino por ti Rollo Veo Veo Es que es un mítico No puedo seguir algo Que sabe que es broma Joder Ah, bueno, vale Que me la p*** Hermano, te quería tirar la caña Buena tula, bro Buena tula Buena tula, compañero Con ese tanque de 3 centímetros Cuídate Vale, pues nada Shooter es imposible Porque literalmente ha sido Como, vale Se ha estado grabando Siguiente prueba Ya Siguiente Siguiente prueba, ¿sabes? Como si Para ti está haciendo una prueba Para ti está haciendo Para mí está haciendo una prueba Muy dura Está haciendo difícil Porque no, no No se me da a ti Vale, la siguiente va a ser Itzlaia Fidalgo ¿Qué le digo? Dile Que cuando la veis bailar Te embeleza Me embeleza ¿Eso existe? Sí, tío Cultura general Vale ¿Qué pasa? Tú, pero, pero ¿Dónde estás metida? ¿En qué discoteca estás metida A las 9 de la noche? ¿Estás en ti tus tardas? ¿Qué discoteca? Estoy en un coche ¿Qué vergüenza? ¿Qué pasa? Ah, vale, vale Estás en un coche Sí, estoy en un coche ¿Vas a tardar mucho en aterrizar? ¿Qué estás diciendo? Que si vas a tardar mucho en bajarte del coche ¿Vamos a tardar mucho en bajar del coche? No tengo ni idea Es que no sé dónde estoy La verdad Estoy en Valencia ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Quién hay contigo en el coche? ¿Quién hay? Pues mira Faina Punzano Jugarte Tú te llamas Dime, dime No se sabe ni el nombre Te pregunto si Si te escuchan ¿Por qué? ¿Me escuchan? Sí Vale, pues que no me escuchen Adiós, chavales Lo siento, un momento Sí, no, sí, sí Lo tengo yo puesto Me cago en la mierda Lo tiene mi coche Que no, que no Que lo tengo yo escucharándolo Pero te estoy ¿Qué? No escuchan nada No escuchamos nada Que Que es que últimamente Veo tus vídeos de TikTok Y te lo juro que Que es que se me cae la baba Es que estás haciendo una broma Si, ya no sé Si es que claro Tardo ocho siglos No entiendes Una mierda No entiendo Una mierda ¿Por qué hago? He llamado a ocho personas Y no puedo tener la calle de clara No, escuchadme Que era muy obvio ¿Para qué me vas a llamar? ¿Para alguna broma? Que ya os conozco Ala Eso significa que no Ya os conozco Mmm Claro, es que el Guillem también Te llama solo para las bromas ¿Eh? Que interesado ese Yo no la llamo para bromas Yo cuando la llamo para bromas Bueno Con el Guillem Con el Guillem Con gente de otras Eh, productores Y esas cosas Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada A ver gente La cosa está en que Eh, ayer Grabe el vídeo De tirando hate a influencers Entonces Eh, llame a varias influencers Ahora Tengo que buscar A influencers distintos Que también aparte Me cojan el teléfono Porque no sé qué pasa En esta sociedad Que nadie coge el teléfono También os digo Que si alguien me llamase No le cogería el teléfono Podría llamar a X influencers Pero no lo hago Porque Sabrían que es una broma O sea, yo ahora mismo Llamo a Bellido Y sabrán que es una broma Llamo a Sofía Y sabrán que es una broma Llamo a Fabio Y sabrán que es una broma Una última Una última de últimas Venga va Venga va Pues vamos a coger A otra Víctor Caro Tudela Tú sabes que Victoria Me va a pillar a la primera ¿No? Llama a Victoria Caro ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Tira Eso es una nueva canción Que te la has visto Y tu forma de verla Ha cambiado totalmente Que ahora Es que le sale muy bien Te pillo muy ocupada Estoy con Bueno estoy tenando Con Xavi Con Laura Y esas Pero me va a faltar Los minutos Dime Eh apartate porfa Vale espera eh Es serio Vale dime Eh Tú te acuerdas Que el otro día Te abrí Y tal Tú ahora mismo ¿Te me hablaste? Sí Sí O sea realmente Era porque Te he visto en el videoclip Y ha cambiado Al completo Mi percepción sobre ti En plan Real Ahora te miro Y fuh No sé Sí 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 Hermano ¿Qué haces en el negocio tío? Ella me va a Selene ¿Sabes? Y digo Si está con ellos ahora No me lo disimulo No me disimulo Tendría que haberte seguido el rollo Solo por el show Nada nada Tranqui Tranqui Aquí Todo real Todo real Dale Venga Cuídate Un beso Chao Un beso Chao Siguiente Me quiere ¿Alguien más? Por un momento he tenido fe Dicho Ya esto puede funcionar bien En plan funcionar bien No me refiero a que Obviamente Me refiero a que Mínimamente He conseguido que alguien se lo crea Y no ha tardado nada O sea A ver A ver por lo menos Ha habido un progreso ¿Sabes? El primero hasta este Yo creo que lo ha hecho bastante bien Hombre pero el primero Has ido cagándose Son muertos Y ahora Tirando piropas a influencers El primero ¿Cómo estás hijo de... Yo creo que si se llama alguien más Igual lo conquista Vale Última Me dais una última oportunidad Llamamos a alguien más Así Y como última persona A la que le vas a A enamorar Ya es que voy en progreso Vas en progreso O sea yo creo que ya La enamoras Pero cuidado con ella Porque es Claudia García ¿Tienes su número? Sí Pues adelante Llama a Claudia García Explícaselo ¿A cuánto requieres? ¿Cuántas tienes? Perdón Oye Oye No, no tengo su número Pásame Hola Claudia Dime ¿Estás sola 100%? 100% Estoy en mi habitación Decorando mi archivador Me alegro mucho De que esté decorando Tu archivador ¿Qué? ¿Cómo te va? ¿Por ahí? ¿Todo bien la verdad? Sí Me alegro Me alegro Que te iba a llamar Para una cosa Que Bien Tengo aquí al Guillem en casa Pero justo Se ha pirado Ahora Y no sé Me has venido a la cabeza Y nada Que te quería comentar Una cosa En verdad A ver Últimamente Me está saliendo Bastante Para ti ¿Yo? Y Y Noto como Unos feelings ¿Sabes? En plan Que me cae la moneda No sé Tío Te veo Para ti Bueno En plan Que te veo en los vídeos Te veo en TikTok Y Y no sé En plan Me molas En plan Tipo ¿Que quieres grabar conmigo? No, 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 no En plan No sé Me molas Que me rentaría a conocerte más Vamos No sé Nada Esto es otra broma De estas que hacéis vosotros Eh, no, no Joder Una broma Pues Ya habría cortado Estoy un poco Nervioso Para ser una broma La verdad Qué triste Que se piense Que es una broma No, no sé Es que no sé Qué decir Mejor corta la broma Mierda Sí, sí Es una broma Tranquila Es una broma Estoy aquí Estoy aquí con el vídeo Madre mía Otra vez todos mis comentarios Van a hacer eso Porque todos mis comentarios Serán Eh Has visto el vídeo Has visto lo que ha dicho Guillem Te gustó la broma Así todos mis comentarios Fueron eso Pues tú tranquila Que Tú tranquila Más comens tío Más interacciones Te quejarás Bueno venga Cualquier cosa que necesites Lo que sea Me dices Vale Tenga Cuídate Bueno chavales pues Está aquí el vídeo Espero que os haya molado Hemos tardado como dos horas y media En grabar Porque a la gente no les sale A contestarnos al Al whatsapp Ya sabéis como sería yo ligando Sería una basura Sería una combinación Una combinación Entre Y que me cuelguen el teléfono Así que aquí debajo Tenéis mi Instagram Por si me queréis tirado al DM Tranquilo yo te quiero ¿Tú me quieres? Como amigo Chavales Otro del vídeo Casi me caigo